Sí, bueno, ayer estuvimos en Treneta y en Yaminue. En Yaminue inauguramos un nuevo salón de usos múltiples y la sede de la Comisión de Fomento, una obra de 5 millones de pesos que realmente quedó muy linda porque le da a los habitantes del paraje la posibilidad de tener un lugar de encuentro más allá de la escuela. Luego estuvimos en Treneta donde firmamos un convenio con el comisionado de Fomento por la construcción de 4 viviendas nuevas y 2 mejoramientos habitacionales, que es una demanda que en Treneta, como en muchos otros lugares hay, así que el comisionado va a llevar adelante esta acción. Estuvimos en Sierra Colorado y aquí en Jacobacci hoy en la mañana donde entregamos a través del programa Redes para los dos hospitales, el de Sierra Colorado y el de Jacobacci, de unas camionetas para lo que es la atención primaria de la salud. Ustedes saben que nuestros médicos, odontólogos y enfermeros y agentes sanitarios salen a los distintos campos, a las distintas comisiones de fomento, parajes, a hacer las tareas de prevención médica. En este caso estas camionetas son para eso. Y ahora estamos aquí en el predio de Ferrocarril, inaugurando esta propuesta de la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia que ha tenido mucha colaboración de todas las instituciones jacobacinas, para generar un punto de conciencia en cuanto al medio ambiente, cómo tratar los distintos residuos, la separación de residuos, cómo traer acá lo que son los residuos electrónicos, que es todo un tema hoy en día, y también para generar conciencia de todo lo que es el cuidado del medio ambiente. Y ahora dentro de un rato vamos a estar en Cerro Policía, donde estamos inaugurando un nuevo punto de expendio de combustibles. Todos ustedes conocen la región, saben las dificultades que tiene la gente para poder tener combustibles cerca. Y entonces estamos, a través del Ministerio del Gobierno, hicimos una compra de 5 tanques que sirven para combustible, habilitados obviamente por la Secretaría de Combustible de la Nación. El primero ya está instalado en el CUI, y el segundo hoy en Cerro Policía. Y después, bueno, distintas actividades que tienen que ver con la ganadería, en el predio de la posta que tiene el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, se han hecho distintas mejoras, así que vamos a estar compartiendo con el Ministerio estas actividades de estos dos días.